Cárcel, 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 cárcel El puto el que no bote, ay mira Curiosamente, ¿no? Todo Vamos a aplicar la de fútbol, güey, 2-1-2 Pero necesitamos un zaguero central Pero necesitamos un zaguero central, güey, si no no va a funcionar esto Yo voy a bote, güey, creo que me acompañe No hay dos a bombas, si no, llega una es por atrás ¿Y mi celular? En el exige se veía bombas, güey ¿Quién me acompaña, botoc? Bueno, en fin Entonces, Brian, vete a dar vuelta y Tiggete a bombas con el EXTREME Sí, patrón Ahorita, tu conoces bombas con el EXTREME Nada más no funciona tu pinche táctica y te quitamos de director técnico, güey De la pinche selección de un collage de MK, wey. Halo, clips y un wey que no juega competitivo que soy yo y otro wey que sí juega. Me clavo en corte, wey. Tú mete a volta. Clávate, wey. Clávate, clávate. Ganata de ti, wey. Ya, bien tocado. Ya va a ser uno, wey. No mames, con este personaje anda bien prendido. ¿No se puede morir? Doble di, qué pedo. Ahí está, wey. ¿Cómo no ha funcionado, wey? ¿Cómo ven, wey? Estoy aplicando a la del piojo de Herrera, wey. ¿Qué pasa, wey? ¿Qué pasa, wey? El piojo de Herrera. Ahora ya todos aman al piojo, ¿no? Pinche. Este cuerpo, ese vato. ¿Qué pasa a este wey que tengo aquí? Sí, mira. Ya lo dejé, wey. Oh, mami. 115 por él. Ah, wey. Acá no me respan, wey. Ya están encerrados. Ya están encerrados, wey. Ya los tenemos, wey. Apura a Hammer y a Lancer y los sacamos, wey. Ya va a salir Boomer. Ya no tengo. Ya estoy aquí. ¿Quién fue el pendejo que se murió? Ya va a ser uno. No vayas, Brian. Apura a Lancer, wey. Brian ya se murió. ¡Uy, cabrón! Acá tengo dos me, tres melenas, tengo un mes. Qué buena, wey. No mames, es neta, ¿eh? Aguas atrás de ti ese DC. Ahí dejé el Boomer tirado. Pues para allá, Talion, aguántame. Ahí dejé el Boomer tirado. Ah, qué puto, wey. No mames, neta. Ya cuando lo vi, wey, que se recargo, dije ya, valió, wey. No, hay tres ahí, wey. Cuatro, hay cuatro, ya llegó otro. Hay que cubrir, cubre, extreme, cubre las bombas, wey. No, pero ya estoy en el Boomer, wey. ¿Cuántos dalas dejaste, melenas? Una. Granada de humo. Agua, sube, sube. Buena, Talion. ¡Ay! Hijo de tu reputa madre, maricón de mierda. Y mira, recoge una escopeta como para decir, ¡Ay, mira, wey, te muero en el Natshack! ¡Pinche! Buena, wey. Mames, wey, si le di, wey, me dieron 60, wey. Increíble, wey. Está un ram en la volta, nada más, wey. ¡Puta madre, puta madre! Tanca el rapid, wey. Sí, ya, me cansaron. Ya, ya me. Prendí la segunda velocidad. Pero la tercera, wey, la verdad. No, mames, me voy a descomponer, wey. ¡Ay, mira, por atrás! ¡A huevo! ¡Ay, no, mames! ¡Aaah! Aquí está la última, wey. Y con miedo, está la última, wey. Ya, corre. ¡Ay, no, mames, wey! ¡Ay, me mató! ¡Ay, ya me duele, wey! ¡Pero atravesar, pinche! ¡Berro! ¡La misma, wey! ¡Ya, me mató! ¡Mames, me mató a la wey delante de ti, wey! ¡Tus pinches estrategias no están funcionando, pinche piojo! ¡No, no, wey! ¡Morimos dos veces! ¡Ya, no, vamos! ¡Lanamos porque somos cabrones, wey! ¡Pero! ¡Ay, es en serio! ¡Puto mariposa! Aguas, les lleven por atrás, pinche reina m***a, ya se le trabo el arma Toma perra No mames, pinche super Toma perra Ya wey, ya nomas hacen sus de bomba wey y se encierran wey Ayayayay Es que hay dos en granada wey Ay wey Chico chino Tío el pinche idioma Ay, esta el lío Ah, ese río, hijos de su p*** madre Se matino wey y luego se matino Ah, si Que peado ese barbantear y cúbrete wey Yo se wey, no mames, por arriba No con el crimino, con Brian wey Ya lo bajé wey, mátalo, mátalo, si puede wey ¿Dónde iba? Buenas noches ¿Qué tal no se cayó wey? Tenemos tres en bomba wey, agarren al digger wey No se van a bajar wey, cabrón No se van a bajar wey, cabrón No se van a bajar wey, cabrón Kingas a tu madre Ah, que prendido Ahí lo bajé, lo bajé Te apagó Ahí lo bajé y lo bajé, mántalo, Brian Vente con ellos, Brian, yo me quedo acá en diga Vente conmigo, su plan Voy, wey Oh, trágate esa wey Vena wey No, i, que pensé que le había tirado wey No mames, uuuh Tiene respawn wey Tiene respawn wey Ese maricano ya se fueron wey Si, vinieron por mi wey Ay, wey, le avisaron no mames Dio la vuelta y le... Dijieron, oye mi negro Que llegan por atrás mi negro Tiene respira los dos Va a echar su triple wey A huevo Huevo Estás atraña wey Está tu pinche triple, quiero verlo wey Ay Oh Ay, me bajo ese puto con su lancer, ayúdenme Y piensen en el entrenamiento Llega wey Si le llovió Que nada, no Bueno, por lo menos tienen honor, wey, no se salieron, bien jugado Está neta, wey